Hola a todos y bienvenidos a BINGLE, tu canal de YouTube para Startups. Hoy vamos a ver la Startup Holded. Nos va a atender uno de los socios fundadores, Javier Fondevila, donde nos va a explicar de qué trata su Startup. Algo muy importante, en nueve meses han pasado de cero clientes a seis mil. ¿Qué es lo que ofrecen ellos? Ellos ofrecen un producto, un producto donde tú puedes gestionar tu contabilidad, tus impuestos, la gestión presupuestaria por diferentes departamentos, el cash flow, etc. Verlo mejor en la entrevista. Pero quiero aprovechar la ocasión para hablaros un poquito más de BINGLE. ¿Y qué es BINGLE? BINGLE es una plataforma de internet donde vais a encontrar universitarios, en curso o egresados, universidades, business angels, cámaras de comercio, fundaciones y asociaciones. Vinculamos startups con universitarios, startups con universidades, startups con business angels y startups también con cámaras de comercio. Las cámaras de comercio tienen muchísimas empresas que te van a poner en contacto con inversores y además te van a ayudar en este ecosistema de startups. Hola a todos, yo os presento la startup Holder, uno de los socios fundadores, Javier Fondevilla, nos está ofreciendo este espacio para que podamos conocerla un poquito mejor. Pero antes de hacer la introducción de la startup, si te parece, nos das una pequeña pincelada de quién eres tú y, bueno, más o menos, hablarnos en tres o cuatro palabras. Perfecto. Pues mira, yo soy Javier Fondevilla, tengo 30 años, soy de Barcelona y soy emprendedor de Vieta. Holder es el segundo proyecto en el que participo y la verdad que pues muy contento, como están saliendo las cosas. Buenísimo. Arrancamos ya con la entrevista. La primera pregunta, ¿cuál sería el negocio? Tenemos ahí el banner, luego os voy a pasar todos los datos de la startup, la website, luego también en ciertos vídeos para que podáis ver el producto, el servicio, pero explícanos un poquito cuál es el negocio de vuestra startup. Pues mira, Holder te la montamos con la intención de acercar la tecnología ERP que tenían las multinacionales a la pequeña empresa. Es decir, nosotros detectamos que cuando tenías un pequeño negocio tenías un problema en la gestión a nivel de utilización de software, sí que es verdad que hay muchos que hacen determinadas cosas bien, pero acabas utilizando seis o siete softwares para gestionar un negocio que en realidad no necesita quizás que cada uno sea el mejor en su categoría. Y esa tecnología que se había utilizado desde hace muchos años en multinacionales, que era un programa que me permite gestionar todo mi negocio desde un único punto, pues creíamos que todavía tenía más sentido de cara a una pyme, que tiene menos recursos, que al final busca más eficiencia, tiene menos tiempo y no tiene un departamento de IT que le pueda consolidar todo ese entramado de programas. Eso obviamente, pues ese concepto lo trasladamos a la época en la que estamos ahora, en la cual es un producto en la nube, accesible desde donde quieras, desde cualquier dispositivo, sobre todo muy fácil de utilizar, porque la usabilidad es algo que ahora se premia mucho y para nosotros es algo muy importante. Y intentar hacer un producto también muy automático. La tecnología de hoy en día nos ha permitido construir un software que te ayuda muchísimo en tu día a día en automatizar tareas, crear facturas y enviarlas de forma automática, contabilizar automáticamente, es decir, reducir todo ese tiempo que anteriormente podíamos estar dedicando a nuestro negocio en tareas administrativas sin valor añadido, para poder dar la información que necesita cualquier empresa. O sea, ¿todo es puro y duro administrativo o tiene diferentes áreas? No, básicamente con Holder que permitimos. Le damos la capacidad de gestión a un pequeño negocio, un pequeño negocio, hablamos de empresas de 25 o 30 empleados. Por un lado lo que sería el corazón de cualquier negocio, que es la parte financiera, gestión de la facturación, de la contabilidad, de la tesorería. Tener un acceso a un cashflow es una cosa que normalmente era la multinacional la que se fijaba en esas cosas, pero en realidad es casi lo más importante de cualquier negocio. Saber si vamos a tener dinero o no en el futuro. Pues toda esa gestión nosotros la ofrecemos. Y luego, a partir de este corazón que le llevamos del negocio, hemos hecho aplicaciones complementarias, que tenemos una App Store donde tú puedes activarla, donde puedes tener un gestor de proyectos, un CRM, un gestor documental, esa primera capa de necesidad que puede tener cualquier pequeña empresa. Y además, integraciones, porque hoy en día vivimos el mundo en el que existen un software. Por ejemplo, si tenemos un e-commerce, una tienda online, Shopify, hay PrestaShop, hay Magento, pues obviamente estamos súper integrados con todo este ecosistema, incluso con Amazon, para que lo que decía antes, todo vaya automático, no tengas que meter las cosas en dos programas simultáneamente. Eso me estás diciendo desde el desconocimiento. Me estás diciendo que, por ejemplo, si yo tengo diferentes departamentos, soy una PyME y tengo tres departamentos, tengo el Comercial y Marketing, el Administrativo, Financiero y luego el Operativo, ellos, cada uno puede tener su gestión presupuestaria y el CEO puede verlo todo? Por supuesto. O sea, de hecho, lo que hemos intentado hacer también es que cada usuario tenga el programa un poco a su medida y tenga su propio panel de mando y, digamos, tenga acceso a sus KPIs, a esos puntos de información que para él son relevantes y que son los que va a hacer un seguimiento en el día a día. Bueno, buenísimo, buenísimo. La segunda pregunta era qué resuelve, pero justo me la has respondido cuando te pregunte más o menos cómo era el funcionamiento interno. Y ahora, la tercera sería cómo lo hacéis, es decir, de qué manera le dais este servicio a los clientes y cómo ellos pueden hacer, cómo pueden implementarlo, necesitar desde, no sé, un IP o descargar un software, ¿cómo lo harías? No, o sea, es muy sencillo. Es decir, hoy en día ya no se llevan las cosas instalables, todas estas cosas complejas. No es tan sencillo como entrar en nuestra web y crearte una cuenta como cualquiera entra en Facebook, pues exactamente la misma experiencia. Y al ser un producto cloud y ser un producto sencillo y fácil de utilizar, lo que hemos querido es que sea una experiencia muy self-service, que cada uno lo puede hacer por sí mismo. Y con esto conseguimos, pues, que normalmente el ERP era muy costoso porque, sobre todo, tenías que acabar contratando un consultor que le facturaba horas y, no, pues, para poder ofrecer una tarifa realmente muy, muy, muy económica. Estamos hablando de, pues, que para una pyme, un ERP tradicional, puede estar hablando de una implementación de unos 50.000 euros para empezar. Nosotros, pues, 50, 100 euros al mes lo tendría todo solventado, ¿no? O sea, que es un cambio de precio brutal y eso lo conseguimos, pues, haciendo que, en vez de ser un producto gris y difícil, que necesitas la ayuda de un experto, pues, lo hemos convertido en un producto fácil e intuitivo para que nos ahorremos ese experto y, además, el experto se acabe siendo la propia empresa, ¿no?, que al final es la que sabe más de su realidad. Sí, sí, sí. Cuando... Te voy a preguntar, cuando empezasteis, que tres ideas teníais buenas, pero antes de preguntarte esto es, ¿a qué clientes estáis enfocados? Por lo que, por lo que estoy viendo, creo que estáis enfocados a unos clientes que serían pymes, pymes es el que tiene un margen muy grande de su facturación y, posiblemente, también, ¿por qué no?, autónomos, que en Argentina serían monopributistas, que hay autónomos que, realmente, pueden tener 12 personas, 6, 12 y, bueno, una facturación tope de 450.000 euros, pero también puede encajar perfectamente. No, no. De hecho, nosotros es un programa que hemos enfocado desde el autónomo hasta esa pequeña, mediana empresa, ¿no? Ese es nuestro rango. No importa. Todos tienen su sitio y lo tienen a su medida. De hecho, tenemos un programa que te lo puedes personalizar de forma muy sencilla, ocultando cosas que tú no utilizas o personalizándotelo a un nivel más elevado, ¿no? Pero, de hecho, tenemos una tarifa gratuita que está enfocada, precisamente, para el autónomo que empieza, para el autónomo que tiene, pues, poco trabajo, un autónomo que, a lo mejor, no tiene una operativa muy, muy compleja y nunca estaría dispuesto a pagar un software, pues, le hemos hecho una tarifa gratuita para que pueda beneficiarse de lo que ello supone y entrar un poco en el mundo de la gestión fuera del Excel, ¿no? Aunque a fecha de hoy está invirtiendo mucho en otras cosas para que tire el negocio y esto le va a ayudar a este respecto. Entonces, cuando arrancasteis con la startup, ¿qué tres ideas teníais para arrancarla? Por ejemplo, nosotros, cuando arrancamos el proyecto de las universidades, teníamos en claro que queríamos darle un portal a los estudiantes de las universidades en curso o que ya se hayan licenciado, donde puedan subir sus startups. Luego, por otro lado, vincular estudiantes que no tienen propuestas de startups con los que sí que tienen, que es en su mayoría, y que luego las universidades, aparte de los business angels, ¿eh?, que luego las universidades a fecha de hoy tengan un portal donde puedan entrar todas y cuando haya algún estudiante que tiene una oferta de un business angels, puedan sentarse con ellos y que les darán espacios, recursos, infraestructuras y contactos, ¿no? Que no es en su mayoría, suele ser un 5 o un 3%, pero bueno, el business angels seguro que le puede decir, es claro, nos estamos ahorrando 30.000, 40.000 o 60.000 euros, tomado, ¿no? Esas fueron nuestras tres ideas. Las vuestras para arrancar con la startup, ¿cuál es? Pues, yo creo que fue una sola, es decir, teníamos muy claro que queríamos construir este proyecto que significaba en hacer un software muy, 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 muy guapo para la SPIN, ¿no? Y muy guapo englobar, pues, lo que decía antes, ¿no? Con mucha automatización, bonito, fácil de utilizar. Claro, esta sola idea engloba muchas cosas porque al final, pues, es un producto muy complejo que no es fácil de hacer y que, pues, durante todo este camino tuvimos que estructurar muy bien, ¿no? Era, pues, como querer construir un estadio de fútbol entero, ¿no? Pues, primero, pues, tienes que poner unos cimientos, luego empiezas, pues, con el césped y luego las tribunas, ¿no? Pues, nuestra idea era esa y, pues, a lo largo de un año y medio que llevamos ahora más o menos con el proyecto, hemos ido, pues, construyendo un poco paso a paso y podemos decir que ya tenemos la idea que queríamos, ya la tenemos en marcha funcionando y con éxito aprobado y, entonces, ahora lo que hacemos es, pues, mejorar constantemente todo eso, ¿no? O sea, y seguro que investigar y adaptaros a la… Constantemente, sí. Cuando empezasteis en vuestro grupo, ¿qué actitud teníais? Porque hay muchos, por ejemplo, y voy a hacer el cambio, hay muchas startups que cuando llegan justo a dos años se frustran, los socios fundadores y lo dejan, ¿qué actitud tendríais vosotros? Porque no tienen tolerancia, ¿eh? La frustración y sé que en la mayoría de las entrevistas que estamos haciendo es escondido y todos tiran hacia delante y gracias a esa actitud, las startups salen… A ver, yo creo que emprender es muy complicado porque al final eres tú el que tienes que tirar hacia adelante contra viento y marea. Nosotros en esta experiencia, pues, gracias a las circunstancias, más o menos desde el principio hemos tenido la suerte que todo se ha enfocado bastante bien, de manera que en los momentos de pesimismo, pues, han sido pocos y ha sido relativamente sencillo, ¿no? Duchando hacia delante, pero creo que también en las ocasiones que puedes tener algún momento de duda o algún momento que va en contra de lo que tú esperabas, ¿no? Se te puede caer, pues, una financiación o puedes perder clientes o lo que sea, si tú tienes claro lo que estás haciendo y crees en ello, es mucho más fácil tirar adelante, yo creo que el momento de un emprendedor en el… el peor momento es cuando empiezas a dudar de lo que haces, ahí es cuando, pues, puedes acabar tirando la toalla, pero si tú tienes claro lo que haces, puede ser un tema temporal, puede ser un tema del mercado, puede ser un tema, pues, oye, que un inversor simplemente no… hay inversores que seguramente en Facebook no les pareció una buena inversión, ¿no? Sí, bueno, lo hemos visto en la película. Pues, entonces, si tú tienes claro lo que haces, crees en ello y tienes perseverancia, pues, sale. En el momento que dudas, pues, puede ser más difícil. Nosotros desde el principio lo tuvimos claro, hemos dudado como todo el mundo por el camino en detalles, ¿no? Pero el tiempo nos ha ido demostrando que nuestra primera idea era la que teníamos que seguir adelante, sí. ¿Cómo ha sido vuestro crecimiento desde que empezasteis hasta ahora? ¿Cuántos años ha pasado? Y, si me puedes explicar las fases y las etapas, pues, si hay a lo mejor alguien que nos está viendo y dice, ostras, yo esto creo que lo podría adaptar, creo que le podría enfocar en otro… Porque, por ejemplo, nosotros en la plataforma, en una segunda fase, lo que vamos a hacer es que dejar abierto un espacio donde hayan diferentes startups, que sean de diferentes continentes, a fecha de hoy estamos en el continente americano y lo vamos a replicar aquí en Europa, pero que puedan hacer job ventures. Por lo tanto, lo más seguro es que un inversor, un venture capital, diga, oiga, yo, si usted tiene una delegación internacional, yo le pongo dinero. Y si son iguales y siguen el mismo patrón, pues con más razón, ¿no? Si todos hablamos inglés, mucho mejor. Entonces, esta posibilidad y este espacio de entrevista, donde se ve más o menos las entrañas de la startup y de qué está compuesta y las fases que se hicieron de crecimiento, es muy buena, porque a lo mejor nace una en Latinoamérica, en Argentina, y luego se puede fusionar con una que está en Europa. Entonces, la fase vuestra de crecimiento y las etapas, ¿cómo fueron más o menos? Bueno, nosotros empezamos primero desarrollando un producto, creo que esta etapa la tienes que hacer tú solo, es muy importante, no puedes pedir dinero desde el principio. Desarrollamos un producto y probamos que nuestra idea tenía sentido en el mercado, captamos los primeros clientes, obtuvimos un feedback del mercado, digamos que validamos nuestra idea de alguna forma, ¿no? O sea, ¿qué es eso? ¿Un test? ¿Un test? ¿Un pruebas? Exacto. Bueno, un test casi definitivo, digamos, o sea, nos tiramos a la piscina un poco con todo, al no tener que, pues, un proyecto que dependía de nuestras horas y nuestro trabajo, tanto de mi socio como mío, entonces, pues, al final si nos lo creemos, lo invertimos y lanzamos el producto al mercado y lo probamos. Una vez, pues, conseguimos probar eso, conseguimos una primera ronda de financiación que nos permitió, pues, empezar a estructurar un poco, pues, la empresa, empezar a fichar gente que nos ayudase a construir lo que tenemos hoy. Y, básicamente, nuestra comercialización hasta día de hoy ha sido por una combinación de viralidad y un poco de publicidad, ¿no? Pero nos hemos centrado desde el principio en ser una empresa de producto, en tener un producto muy bueno que hable por sí solo, ¿no? Y eso, pues, nos ha ayudado que cada cliente que traemos, pues, nos acaba trayendo a sus amigos, a sus conocidos porque está satisfecho. Sí, 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 sí. Y, entonces, nuestro histórico, básicamente, hasta día de hoy se ha centrado en construir un muy buen producto. Y eso, pues, nos ha traído ventas y nos ha permitido, pues, ir creciendo hasta hoy que tenemos, pues, más de 6.000 usuarios en nuestra plataforma. ¿6.000 usuarios en cuántos años? En nueve meses. Y ahora, ¿cuáles han tenido tus retos y tus desafíos en todo este crecimiento? Pero me parece que muchos retos y muchos desafíos lo has tenido. Sí, hemos tenido un reto muy importante que es que desde el principio mucha gente, y sobre todo el sector de la inversión, no confiaba en nuestra idea. Es decir, como decía al principio... Ahora sí, porque si en nueve meses tienes 6.000... Bueno, pero esto ha sido a posteriori, ¿no? Pero desde el principio sí que el cliente tenía muy claro que lo que hacíamos era muy bueno, porque cuando tú tienes esa problemática, pues, realmente valoras nuestra solución. Pero desde la perspectiva del inversor y de un poco del pasado, del mundo del software, todos lo veían como, ostras, es mucho más sencillo que hagas una herramienta de hacer facturas y sea la mejor. Pero nosotros teníamos claro que nuestra visión no era esa y que eso ya no valía y que eso no es lo que estaba buscando un negocio. Porque no quieres tener, vuelvo a lo del principio, nueve softwares para gestionar un pequeño negocio de ocho personas, porque casi que toca uno y medio por cada uno, ¿no? Sí. Y con lo que no acabas entrando en todo, acabas teniendo una ineficiencia brutal. Y esa ha sido nuestra lucha un poco desde el principio, intentar convencer a la parte más que nos tenía que financiar el proyecto, que realmente lo que nosotros queríamos hacer era lo que el mercado tocaba ahora mismo, siendo realmente un cambio de lo que había sido hasta ahora, porque en el mundo del software la tendencia era cada vez hacer softwares más pequeños, más específicos y que fueran los mejores en ello. Pero no en el sector de la pequeña empresa y hemos tenido que luchar un poco contra una mentalidad que, pues gracias a que los resultados han ido viniendo, pues nos ha ido demostrando que estábamos en lo acertado y un poco, pues a veces por llevar a la contraria, puedes tener quizás un poco más de éxito en ese sentido, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cómo serían tus socios? ¿Mis socios? ¿Qué te refieres? ¿A los inversores? ¿A los socios fundadores? ¿A los inversores también? Seguro que se lo preguntarán. Mira, pues un socio fundador, que es Barnat, él es programador, y ¿cómo es? Bueno, pues yo creo que un poco conectamos en muchas cosas, en otras no tanto, pero es un tío pues perseverante, inteligente y bueno en lo que hace, y eso es lo importante, y sobre todo complementario. Yo creo que cuando montas algo es importante que el equipo sea complementario, que cada uno pues pueda ser el mejor en lo que hace o en determinadas partes de lo que hace, pero sobre todo pues que tenga ambición y ganas de montar algo de verdad, ¿no? Y ese fue el motivo de por qué los elegiste. Exacto, sí, porque realmente yo creo que los dos los necesitábamos, ¿no? Y tenéis un socio estratégico que supongo que es el inversor. Y luego pues tenemos una serie de socios inversores que, pues bueno, aquí pues lo que quieres al principio es dinero, ¿no? Sin importar un poco todo lo demás. Si tienes la suerte de poder escoger, que en llegado momento pues tuvimos también un poco esa suerte, escogimos simplemente los que nos parecían mejores personas. ¿Por qué? Porque un inversor pues puede llegar momentos en los que puede utilizar determinadas herramientas para defender sus intereses, que si es buena persona pues los va a utilizar teniendo en cuenta relativamente los tuyos y si no, pues no. Entonces... A veces es más importante no tener un socio que pone dinero, sino un socio que sea comercial o que te traiga clientes o que te cuide, te contenga y te diga cómo tienes que hacer, a pesar de que te traiga un poco de dinero. Sí, está claro. ¿Vuestro equipo cómo está conformado? ¿Es un equipo multidisciplinario? ¿Tenéis diferentes roles o licenciaturas? Bueno, sí. Seguimos siendo un equipo muy pequeño, entonces hacemos un poco de todo de todos. Obviamente en una empresa de software hay una parte muy definida que es la parte de desarrollador, que aquí pues no nos podemos meter el resto, por mucho que queramos, ¿no? Entonces sí que eso pues sería un poco lo que está más definido, luego dentro incluso del mundo del desarrollador puede haber... Hay diferentes perfiles, sí. Exacto, puede haber diferentes perfiles, pero en el momento en el que estamos pues tenemos un equipo que todos hacen de todo y son pues lo que se conoce como Fullstack o no, oye, hago de todo. Y en el otro lado pues un poco lo mismo, al final somos poca gente y tenemos que sacar las castañas del juego en lo que haga falta. Sí, tanto, que tanto. Ahora te voy a hacer una pregunta que es la más sensible que la hago a todas las startups, que no creo que te haya pasado, pero el día de mañana por ejemplo si pasara, cuando un socio fundador o un socio que está dentro del organismo de la empresa se figura que tiene que hacer un rol y el día de mañana no está haciendo ese rol y está poniendo palos a las ruedas a la estanta, ¿qué forma tenéis de utilizarle para decirle que se tiene que salir de ese rol y invitarle a que se vaya de la empresa? Podéis que la estropear. ¿Es una forma racional o emocional? No sé si eso ha pasado, hay startups que la han pasado por socios estratégicos y le han invitado comerciales y le han invitado que se vaya. ¿Vosotros utilizáis una forma emocional o racional? Nosotros no nos ha pasado de momento, pero sí que es algo que cuando metes un inversor en tu empresa siempre se establecen esas posibilidades en un pacto de socios. Pero en cualquier caso, aunque tengas un pacto de socios que puede regular esos conflictos y cómo se resuelven, todas las negociaciones son entre personas al final y lo mejor es negociar. Y negociar significa, si hay un problema entre dos personas, meter un tercero mediador para eliminar la parte emocional de cualquier negociación. Al final es una negociación y hay que ser inteligente y saber que si hay un conflicto se ha de solucionar y buscar las herramientas para hacerlo. Cada día más este sector está muy profesionalizado en estos aspectos. Los pactos de socios contemplan muchas herramientas que también hacen que las situaciones sean menos complejas, pero básicamente si un día nos enfrentamos a una situación así, es saber que todos somos personas y que si hay un conflicto hay que solucionarlo, negociando y llegando a acuerdos que satisfagan a todo el mundo. Muy bien. Te voy a cerrar ahora la pregunta número 14, que sería si algún día tenéis algún reto, algún desafío, alguna incidencia interna con los socios o con los trabajadores o con los laboradores, ¿qué mecanismo interno utilizáis para corregir esas desviaciones? Hay startups que realmente lo que hacen es no hablarlo dentro de la empresa, ir a un bar y sociabilizar y tomarse unas cervezas y lo suelen hacer, yo me paso con una, que no van a un bar pero sí que lo hacen una vez por semana y ajustan esos desvíos. No sé si vosotros si tenéis alguna desviación interna con el equipo que trabaja, el capital humano, ¿cómo lo corregís? No hemos llegado a ese punto. Es decir, voy a reír mañana y ya está bajado. Creo que lo que hablas es un poco la cultura de empresa y cómo se solventan un trabajo muy de recursos humanos y eso pues lo puedes empezar a implementar cuando tienes un tamaño más grande y realmente pues tienes tiempo en pensar en este tipo de cosas. Ahora mismo, si pasara algo así, pues obviamente nos sentaríamos, lo hablaríamos y lo solucionaríamos, pero no tenemos mecanismos ni estrategias ni costumbres para tomar solución a este tipo de cosas. De momento tenemos un muy buen ambiente y nos llevamos todos muy bien y si un día hay algún problema, pues sí. Sí, perfecto. La experiencia de vuestros clientes dentro del servicio del software, ¿cómo es? Supongo, no sé si hay algún centro interno donde se puedan comunicar, algún chat… No, nosotros al ser un producto que aunque sea sencillo, pues no deja de tener determinada complejidad por el hecho de que tu negocio, tu gestión es tu negocio allí y no es una cosa pues que tú elijas en el sentido de… Necesitas hacer una cosa y las de hacer sí o sí, ¿no? A veces puede ser que el camino te cueste más de encontrar y puedes necesitar un soporte. Nosotros por esto pues tenemos un soporte chat en vivo en el cual respondemos al momento de forma que lo hemos sustituido por el típico soporte telefónico porque consideramos que es mejor y que solventa mejor las situaciones. Cuando un usuario, pues normalmente en la utilización de un software las dudas suelen ser pequeñas, no son dudas existenciales. Esas dudas existenciales las solventamos al inicio con una demo online que normalmente es antes de que ese cliente sea un cliente, es un usuario interesado. Sí, sí, sí. Luego las dudas suelen ser pequeñas, pequeñas dudas que tú tienes que te permiten, te imposibilitan seguir adelante y si cada vez que tienes una pequeña duda es de llamar, pues te acabas incluso sintiendo pesado o no descuelgas el teléfono porque es una acción que requiere más dedicación, ¿no? Al tener un chat ahí en la misma plataforma que lo abres en cuestión de segundos y recibes la respuesta en cuestión de segundos, cada vez que te encallas te desbloqueas en menos de dos minutos, ¿no? Entonces eso te permite que sea muy fluido el aprendizaje y lo que hemos comprobado es que normalmente pues un usuario puede tardar, depende de lo acostumbrado a que esté al mundo digital y a la utilización de software, pero en dos semanas en una empresa incluso un poco relativamente grande, dos, tres semanas ya se han acostumbrado y realmente tenemos pocas noticias de ellos porque, oye, sabe cómo funciona, lo han entendido y encuentran cómo hacerlo todo. Y en esas dos, tres semanas, ¿qué incidencias os habéis encontrado máximo como un denominador? Sobre todo para el que nos esté viendo y ya mostrabas. Sí, suelen ser incidencias de, no llamarlo incidencias, ¿no? Pero muchas veces en nuestro negocio pues estamos acostumbrados a hacer las cosas de una determinada manera, ya sea por el software anterior que teníamos o si no teníamos, por el flujo de Excel que utilizábamos o de papel, ¿no? Pues adaptar eso a un nuevo programa, aunque existe ese mismo flujo, pues tienes que entenderlo, ¿no? Entonces, básicamente es una manera de entender, oye, esto que yo hacía de esta manera, aquí exactamente como lo hago. Hay que educarlo un poquito, ¿no? Sí. Ahora que estás hablando del Excel, ¿yo puedo importar y exportar? Sí, todo, todo. Se puede importar de Excel, sí, en todo. Y te queda todo, o sea, tú puedes pasar el histórico de toda tu empresa en menos de 30 minutos, absolutamente todo, desde la facturación, pedidos, contabilidad, clientes, proveedores, acreedores, oportunidades de un CRM, o sea, absolutamente todo. Y esas capacitaciones o educación del software, del servicio que dais a los clientes, ¿cómo, cuando el cliente te daba ese feedback, cómo se solucionaba? ¿Directamente el mismo día lo invitaba? Sí, no, no, al momento, al momento, al momento, todo es al momento. Si no, además tenemos una academy, una página web que especifica donde tenemos artículos que tú puedes leer y buscar cuando te puedes encallar, pero si no, las dudas por chat son al momento, porque suelen ser pequeñas dudas. Oye, esto no encuentro cómo hacerlo, ¿cómo lo puedo hacer? Le das la indicación y ya está solventado, porque realmente es muy sencillo. Muy sencillo. ¿Tenéis competencia aquí en España con vuestro producto y servicio? Siempre hay competencia, si no es que estás loco, ¿no? ¿Y os obsesionáis con la competencia? No, para nada. La competencia es buena, porque te hace ser mejor. La competencia es buena. Sí que es verdad que en España no hay nadie que esté haciendo exactamente lo mismo que nosotros, ¿no? Muchas veces la competencia la puedes identificar entre alguien que compite contigo y alguien que hace exactamente lo mismo que tú, ¿no? Alguien que haga exactamente lo mismo que tú normalmente es menor, ¿no? Es que es muy difícil, porque por ejemplo, yo le llamo incidencia, pero sí, a lo mejor falta de adaptación, porque el producto y el servicio es nuevo, cuando hay un reclamo, depende de cómo tú trates al cliente, depende de la respuesta, depende de la información, cómo se la presentes, si todo es intuitivo, si es fácil de leer y entender, falta ver si es exactamente igual como tú y para hacerlo igual como tú, tienes que ser nosotros o sea... Eso te cara, por ejemplo, a muchos que van a subir las startups en la plataforma y dicen, hostia, si te me han copiado, es muy difícil que te la copien, porque puedes tener el mismo producto, pero el equipo que hay atrás no es el mismo y luego el feedback que da con el cliente tampoco, y tampoco son los mismos clientes de, a lo mejor, con todo el cariño del mundo, pero de Estados Unidos a Europa no es lo mismo, o de a lo mejor Brasil con Noruega, pues tampoco es lo mismo, ¿no? Entonces, de repente tu producto puede encajar mejor o peor, entonces no os obsesionáis para nada con la competencia, al contrario, la miramos, la seguimos y si hacen algo que nos puede parecer interesante, pues lo tenemos en cuenta y es algo por lo que tienes que coexistir y que es positivo para que el sector evolucione, simplemente te hace pensar más para poderte diferenciar, para aportar más valor y para ser diferente, pero no estamos en un mundo de negocios valiosos por las ideas en sí, sino por la ejecución de estas mismas. Cuando arrancaste, ya nos quedan las tres últimas preguntas, cuando arrancasteis con la propuesta de startup, ¿hicisteis un estudio, un estudio, un business plan, para ver si los números iban a salir, si iba a ser interesante, etc.? Sí, pero poco. Oye, no se me gusta. Es la típica teoría que se hace en una escuela de negocio, pero que cuando tienes una visión y una idea, pues digamos que no te van a convencer mucho de que, a no ser que sea muy absurdo, ¿no? Pero el inversor os pidió un... Obviamente luego haces los ejercicios, ¿no? Pero bueno, pero un business plan, si tú quieres que salga, sale, ¿no? O sea... Bueno, y con vosotros en business plan sale, o sea, es que vuestro propio servicio ya entra. No es una cosa absurda, ¿no? Hay cosas que pues pueden ser más absurdas y pueden, yo que sé, pues quiero montar una empresa de cohetes a la luna, pues ahí tendrías que hacer un estudio muy específico de toda la parte económica, porque realmente pues te puedes arruinar por el camino. Lo nuestro está claro que de por sí la idea en sí pues es viable porque existe gente que lo hace, ¿no? Pero hay cosas que hay sal a la calle y hay consumidores. Exacto, y hay gente que hay empresas que hacen lo mismo y entonces significa que pues esto pues tiene sentido, por eso decía que la competencia es buena, porque valida que lo que tú haces no estás loco, ¿no? Y luego a partir de ahí pues a medida que vas dando pasitos obviamente pues tú vas haciendo tu pequeño plan de negocio para, sobre todo, para tener una hoja de ruido. Sí, y cuando hicisteis el business plan, sé que al principio no, pero cuando lo hicisteis luego para el inversor, ¿ese business plan os dio un resultado positivo que a fecha de hoy se ajustó? De hecho vamos el doble por encima de lo que preveríamos, o sea... La última pregunta es, a fecha de hoy vuestros clientes, la tendencia de las demandas, porque debéis de recibir inputs de diferentes sectores, porque seguro que hay muchos sectores, muchos premios, ¿qué es lo que os están pidiendo? Yo entiendo que tiene que ser más intuitivo, más fácil, pero a lo mejor nos están pidiendo alguna cosita... No, para nada, no, yo creo que ahí estamos en, digamos, muy punteros, o sea que nadie tiene un problema de eso. ¿Y los venís enamorados? Tenemos muchos enamorados, pero sobre todo sí que las peticiones pueden venir de necesidades muy específicas de determinados gremios, ¿no? Y aquí es donde nosotros diferenciamos nuestro producto del RP de la multinacional, no es un producto que hagamos a medida para cada uno, porque entonces ya pasaríamos a ser una empresa de servicio, no de producto, y además que tendríamos que cobrarlo, ¿no? Entonces ya perdería toda esta gracia de lo que hemos montado. Entonces intentamos que todo el mundo encuentre su lugar, pero siempre tienes que renunciar a pequeños detalles, y al final una empresa va a hacer la balanza de decir, oye, pues si tengo que renunciar a qué, pues me invento una tontería, y en este caso no es así porque eso lo hacemos, pero que en mi plantilla de la factura, pues hay un ribete amarillo arriba, a pagar 5.000 euros por ello, pues, ostras, realmente no vas a vender ni cobrar más por ese ribete amarillo, ¿no? En el caso de las plantillas no pasa porque lo tenemos muy personalizable, se lo puede hacer cada uno, pero hablamos más de procesos, ¿no? De, oye, pues yo estoy acostumbrado a hacer las cosas de esta manera, pues quizás exactamente así, no lo puedes vender, pero eso qué coste tiene para ti, realmente ninguno, es una cuestión de costumbre, que cambiarlo, es exactamente lo mismo, y te estás ahorrando, pues, 50.000 euros por ese cambio, ¿no? Entonces, un poco, las peticiones suelen ir más en ese sentido, pero que al final todo el mundo acaba encontrando su manera de hacer, y queda satisfecho. Bueno, Javier, muchísimas gracias por tu tiempo, sobre todo por responder a nuestras preguntas y a las dudas, siempre al final del vídeo suelo hacer la misma pregunta a todos los fundadores de las startups, que es que los que nos están viendo tienen muchas dudas de que no sé si voy a subir o no las startups, si voy a recibir financiación, si a lo mejor me voy a frustrar, si me la van a robar. ¿Tú qué les dirías a estos, a los que nos están viendo y que tienen una propuesta de startup, que la suban a la plataforma, que sean valientes o, por lo contrario, que se la guarden en el bolsillo? Yo, como decía antes, creo que hoy en día no hay ninguna idea milagrosa, ¿no? A no ser que hagas la cura de una enfermedad. Está todo inventado y la diferencia está en la ejecución. Encontramos muchos proyectos de éxito que son la quinta o la sexta vez que se ejecutan, ¿no? Y sin ir más lejos, pues Facebook no es la primera red social que se hizo, ¿no? No, no. Etcétera, etcétera. Entonces la idea es lo de menos, lo que importante es la gente que hay detrás para ejecutarla y la manera en la que lo ejecuta. De hecho, si tienes la idea de guardártelo todo en el bolsillo, nunca vas a conseguir financiación porque nunca a un inversor, porque le expliques la idea, te va a firmar un NDA o todo. Entonces, o aceptas que si tú quieres tener éxito con tu idea, das de compartir con el mundo y ser el que mejor la ejecute. O si te la guardas, pues tendrás quizás una buena idea para toda tu vida en el bolsillo. Y cierto, para que hay que ser valiente y subirlo, ¿no? Por supuesto. Javier, muchísimas gracias por tu tiempo. Y vosotros que estáis ahí viéndonos, por favor, si tenéis alguna duda, algún comentario que queréis que se la traslademos a Javier y a Holder, escribidnos abajo y os las responderemos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.